Paladins vs Overwatch 2 Juegos similares con enfoques diferentes Parte 1 Las ultis Como decían que el video duraba mucho y decidí hacerlos más cortos entonces Aunque los reduzco con chance de TP, no sé que video pueda durar un minuto con toda esa información Empezaremos con Overwatch Al parecer los que juegan Overwatch no saben que las ultis de Overwatch están pensadas para abrir paso O la mayoría no sabe que en realidad el enfoque de las ultis de Overwatch están enfocadas en eso Solo presiona Q y Win Eso fue un meme, lo que me ha dado a pensar como tal Ejemplo, ponte a pensar y mira que la mayoría de las ultis de Overwatch, por no decir todas, su mecánica es una pentakill Eliminan a todos o a la mayoría o los incapacitan La ulti de Soldier, la ulti de Oriza, la ulti de Reinhard, la ulti de Mei, etc. Aunque con eso, te digo todo, tal vez aún no lo has entendido o no te has ilustrado En Overwatch, no hay necesidad de quedarse en el punto para capturarlo Solo necesitas capturarlo una vez y ya solo continuará cargando Lo que genera estanques en las partidas Barra slash, cuello de botella En los mapas ¿Alguna vez has estado en una partida donde no se puede pasar de un lugar o zona O no puedes pasar directo al punto? En otras ocasiones, el equipo enemigo viene pushando al robot de una manera en la que el equipo Tu equipo No puede hacer nada O simplemente No puede Parar O robarles el bot Por eso ultis como la de D.Va Mei Reinhard Son así En caso de la de Mei y Reinhard Incapacitan a todo el enemigo en su rango La de D.Va Si no los mata a todos Si no los mata a los 5 Puede matar A 2 O hasta 3 Incluso 4 Eso es para desequilibrar el punto O el pucheo Y que tu equipo pueda pasar O quitarles el punto O pueda entrar O pueda robarles el bot No el bot de Ashes Si no el bot Que vamos puseando en las partidas de empujar De empujar la carga Por eso las ultis de Overwatch Son como tal Tan poderosas Por ejemplo La ulti de Moira Sirve para pusear muy bien Aporta daño Y a la vez cura Con eso tendrían más oportunidades De poder entrar A un punto Donde El enemigo Simplemente Les está haciendo una barrera Les está haciendo un bodyblock Que no pueden pasar Pero es un juego en equipo Y también es situacional Eso quiere decir que A lo mejor tu Moira Tiene ulti Y ultea Y todos empiezan a pusear agresivo Pero date cuenta Que también el enemigo Puede usar el mismo personaje Que está en tu equipo Porque en Overwatch A diferencia de Paladins No hay baneos En una partida competitiva Pueden haber dos Moira Si el enemigo La tiene también También puede hurtear Y frenar el puseo De tu equipo O puede haber Una que otra ulti Que en ese puseo Termine eliminándolos A todos Como he dicho Anteriormente Una Moira puede hurtear Tu equipo puede empezar A pusear En ese puseo La diva enemiga Puede hurtear Y matarlos a todos ¿Por qué? Porque simplemente Es un juego en equipo Es un juego de mecánica Tienes que tomar Las decisiones correctas Y a veces Las decisiones correctas También el enemigo Puede tomarlas también Y puede simplemente Arruinar tu jugada Y tú también Puedes arruinar La de ellos Es así Es un equipo contra otro No estás jugando Contra vos Ni nada de eso Pero bueno Volvemos al punto Pero sí Me gusta aclarar Carajo La razón por la que Oriza se fortifica Es para que también Puede entrar directamente Al punto Y ultiar Además de que evita Que la puedan estunear Derribar Es también Una de las razones Por la que también Se fortifica en su ulti Para que no se la puedan Anular Una Ana Por ejemplo Que el Dunfis No le dé Que el Reinhard No se la lleve con el hombro Y le parta la madre En una pared Y la ulti De Oriza Los agarra A todos Si están en su rango Y si la llega a cargar Completa A los cinco Los va a eliminar Bueno Aunque su habilidad Fortificar También esté pensada Generalmente Para que Sigma Reinhard Dunfis No la pueden empujar De manera inconsciente También quedó Para que pueda entrar Y ultiar Sin que sea interrumpida Es bastante pesado Cuando la Ana Pum Te pega El sleeping Como yo lo llamo Y ahí te jode Porque te pueden eliminar Solo con eso Las ultis De Overwatch Están pensadas Para cambiar El entorno De la partida Si Una ulti Podría darte la victoria Ya que son ultis Más De desequilibrio De team fighting No Para eliminaciones En solitario Y si las hay Hay ultis En Overwatch Que no eliminan A nadie Que no eliminan No son para eliminar A los cinco Son defensas Como Symmetra Como la ulti También de De Mercy Y así Pero bueno Para que el video No se alargue mucho No me puedo Oír más en detalle Ahora los siguientes Serían las ultis De Paladins ¿En qué están enfocadas Las ultis de Paladins? ¿Para qué están pensadas? Las ultis de Paladins Están pensadas Las ultis de Paladins Las ultis de Paladins Las ultis de Paladins Gracias por ver el video.